Lo cierto, amigos, es que alguien ha puesto en su sitio a Pedro Sánchez. Ya estaba bien. Esto parecía que no teníamos oposición. Parecía que esto era, pues, dejemos que vayan pasando cosas, a ver si cogemos el poder. Pero la Presidente de la Comunidad de Madrid ha dicho ya basta. Y ha dicho basta por lo siguiente. Lo que no puede coger el Presidente del Gobierno, no puede coger, es hacer lo siguiente, amigos. Estar desde una rueda de prensa desde Europa, teniendo a su mujer imputada, a su hermano imputado, a Aldama, el amigo del Presidente, imputado, a Ábalos, su número 2, a punto de ser imputado, a Torres, a punto de ser imputado, a Armengol, a punto de ser diputada, con un gobierno salpicado de corrupción hasta las trancas y que venga este señor a decir que Ayuso tiene que dimitir, que Ayuso tiene que dimitir. Y, amigos, que la Comunidad de Madrid es el foco de la corrupción a nivel nacional. Esto no puede ser porque, amigos, lo de Sánchez ya es de Aurora Boreal y es de Aurora Boreal en todos los sentidos. Lo próximo que va a ser ya echar las culpas a Ayuso. Ahora va a echar las culpas a quién? Pues seguramente a Franco echará las culpas de la corrupción. Esto es un cachetero. Y, claro, ayer miles y miles de personas se manifestaron en las calles. Se manifestaron en las calles para decir basta a tanta corrupción, basta a la mafia y basta a este gobierno indigno que está destruyendo la nación, que está destruyendo el país y, sobre todo, que nos está robando los cuartos a los trabajadores honrados. Vamos a ver imágenes de cómo fue ayer la manifestación, amigos. Una manifestación que, sorprendentemente, fue un auténtico éxito. Veanlo. Multitud de personas han participado este domingo en una manifestación en la Plaza de Castilla de Madrid convocada por un centenar de asociaciones de la sociedad civil bajo el lema Por la unidad, la dignidad, la ley y la libertad, elecciones generales ya. ¿Tú crees que es normal un gobierno de España que esté en contra de España? ¿Se está acabando la democracia? O sea, así de fácil. No hay nada bien. Este gobierno es un tramposo, un mentiroso y se tiene que ir fuera de España. Miembros de la cúpula del PP han asistido a la protesta en la que han defendido la nefasta gestión del gobierno y han afirmado que la situación de nuestro país es absolutamente insostenible. La gestión del gobierno es nefasta y se vio ayer con el caos ferroviario, que no es un caso aislado, sino que, como saben todos ustedes, se va acumulando desde hace ya varios meses. Desde el Partido Popular de Madrid, como no puede ser de otra manera, vamos a estar siempre apoyando cualquier reivindicación de la sociedad civil que se haga en nuestra región, en nuestra ciudad, en aras de conseguir un país más lindo y un gobierno decente. Por otro lado, también ha participado en la manifestación el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien ha afirmado que su partido estaría dispuesto a apoyar una moción de censura presentada por el Partido Popular. Si hay cualquier moción de censura contra el gobierno, no eludo la pregunta, nosotros estamos dispuestos a apoyarla si es para la convocatoria inmediata de elecciones y si en ella no hay ningún tipo de cesión al separatismo. En su manifiesto, los convocantes han asegurado que no es una concentración de izquierdas, derechas o centro, sino de demócratas dispuestos a hacer frente a un proceso que conlleva un carrusel de cesiones ilimitadas y decisiones que trituran el interés común. Pues ayer, una manifestación donde cientos de miles de personas, amigos, pidieron elecciones ya. Que se acabe este circo maldito, este circo de Don Pirolo que no tiene ninguna gracia. Porque, amigos, lo que pasa en España es un auténtico ataque a la democracia, un auténtico ataque a la unidad nacional y sobre todo un auténtico ataque a todos ustedes que se levantan todos los días a las seis de la mañana y tienen que trabajar casi ya ocho meses al año para pagar impuestos para que vengan luego estos y se los lleven. No solo que nos atraquen fiscalmente, nos atracan fiscalmente y luego no es para decir vamos a tener mejores escuelas, mejores hospitales. No, 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 no. Para que esta trama corrupta se lo lleve como se lo lleva. Y esto es indigno. Y ya sabemos, amigos, ya sabemos que la trama corrupta, y luego lo hablaremos, luego lo hablaremos, que le ha dicho a esta trama, le ha dicho la Fiscalía Europea a Sánchez que el fiscal general del Estado tiene que dimitir. Que una persona imputada no puede estar juzgando a otras personas imputadas. Lo dice la normativa europea. Pero Sánchez, ¿por dónde eso pasa? Por el arco del triunfo. Y es que lo que tiene que despertar ya todo el mundo y saber la verdad, que no estamos ante un zapatero. No, no, estamos ante un sátrapa muy peligroso. Que lleva a la nación directamente a una narcodictadura bolivariana como la de Venezuela. Porque, ojo, cada día los síntomas son más graves. Y lo que no se puede hacer es lo que ha hecho el Partido Popular o los determinados presidentes del Partido Popular cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid se estaba avisando. Si Sánchez no convoca la conferencia de presidentes autonómicos no se puede ir de uno en uno a Moncloa para blanquearle. Y luego después de que van de uno en uno decir bueno, si es que nos ha engañado, pues claro que te va a engañar. Lo que no se puede hacer es blanquear el caso Sánchez, el caso Begoña Gómez, el caso hermano de Sánchez. No se puede blanquear con una normalidad democrática que no existe en este país. Y es que hemos visto al presidente del gobierno atacar con uñas y dientes a un ciudadano particular que en este caso es el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid de una forma indigna, de una forma sin precedentes. Se ha utilizado la Fiscalía del Estado hasta el punto que han revelado secretos que ese fiscal general del Estado ha tenido acceso. Y claro, cuando tú eres fiscal del Estado tienes la obligación de determinada información no decirla a la prensa. Por eso, por eso está imputado. No porque haya dicho la verdad. No ha dicho la verdad. ¿La verdad de qué? ¿De que ha utilizado un organismo para hacer una persecución, una cacería política a la presidenta de la Comunidad de Madrid? Esto es increíble. Pero mientras tanto, amigos, mientras Sánchez duele a imputación ha entrado en una guerra sin precedentes con la presidenta de la Comunidad de Madrid y hoy ha tenido ese rapapolvo que necesitabas. La señora Ayuso ha dicho basta, se acabó. No voy yo a Moncloa a mantener este circo de Don Pirolo, este circo de la inmundicia, este circo del terror que significa el Partido Socialista. Y la ha dado un rapapolvo sin precedentes diciendo a las claras que en Correos no lo utilizó su novio para hacer negocios como lo utilizaba Moncloa, Begoña, Gómez para hacer negocios y utilizando la figura del presidente del gobierno. Es increíble, amigos, lo que pasa en este país. Y ya está bien la cacería de la ultraizquierda. Ya está bien. Y ojo, que es que parece que a muchos de las derechas le parece muy bien que vayan todos contra Ayuso. Así nos quitamos un rival encima. Pero hombre, Fijo, pero hombre, despierta si te andas al puesto si no hace falta que quites Ayuso. Lo que tienes que hacer es ganarte el puesto, correr en el campo, sudar en el campo, que no sudas, que miras la pelota a lo lejos y luego encima tampoco tienes mucha calidad técnica. Trabaja, trabaja, porque dicen que el campo es para que lo trabajen. Vamos a escuchar el vídeo de hoy, amigos, porque la presidenta de la Comunidad de Madrid ha puesto en su sitio a seis años de sanchismo y a toda la bruneta mediática de la extrema izquierda. Escúchenlo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado acudir a la reunión bilateral con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a la que se la había convocado para este viernes, al considerar que éste la ha difamado y por celebrarse tras negociar con los partidos independentistas catalanes la ruptura de la hacienda común. Así, a través de un comunicado, el gobierno madrileño explica las razones por las que ha declinado asistir a la reunión y es que por un lado considera que el pacto de financiación va a ser letal para el Estado de Derecho, la unidad de España y la solidaridad entre regiones y en esta línea para el Ejecutivo regional no puede darse por válida esta decisión a hechos consumados que nunca se ha consultado ni con los presidentes autonómicos ni con el pueblo español en programa electoral algunos, según señalan y recalcan que desde las pasadas elecciones generales se están tomando una serie de decisiones destructivas cuyos efectos negativos tardarán mucho en revertirse. Por otro lado, desde la Puerta del Sol han argumentado que menos de 24 horas antes de la convocatoria de la Moncloa el presidente del gobierno difamó a la presidenta en viaje oficial a Bruselas con unas gravísimas acusaciones que iban en la misma línea que su intervención el día anterior en el Congreso de los Diputados. Es por todo esto que la presidenta ha decidido no cancelar su agenda este viernes y continuar con el evento que desde hace semanas tenía convocado en Porriño con varias instituciones más. Pues ahí lo tenemos amigos es que hay que plantarse y hay que saber quién es el enemigo y no cuál el caldo gordo. Aquí no podemos dar normalidad institucional cuando te están dando un golpe de Estado. Aquí no podemos dar normalidad institucional cuando un tipo está directamente su fiscal general de Estado está imputado. Aquí no podemos dar normalidad institucional cuando la mujer del presidente del gobierno está imputada. cuando la UCO señala directamente al presidente del gobierno español. La UCO, la Guardia Civil señala. Y ojo que es que el segundo informe que se está preparando es brutal. Pero hay un tercer informe porque todavía quedan muchísimos teléfonos por abrir. ¿Se acuerdan ustedes que le hablábamos del famoso pendrive que coldo había sustraído a Ábalos y donde había muchísimas cosas que decir? ¿Se acuerdan? Ahora Ábalos está pidiéndolo está pidiendo al juez que no se abra ese pendrive que no se utilice ese pendrive que tiene ahí fotos de los niños y de las niñas también Ábalos y de las fiestecitas también y de los correos electrónicos que mandabas y de las mordidas que mandabas ¿no? Ábalos esto es amigos por donde lo miren ustedes es de Aurora Boreal porque es que hasta tal punto está la situación y ojo y ojo porque si cuando estamos hablando que Sánchez está que el fantasma de la imputación recorre día sí y día también Moncloa no lo estamos diciendo por decir estamos hablando de que hay información muy concreta muy concreta ojo que ya la UCO se ha puesto también sobre la pista sobre las huellas de Sánchez en República Dominicana y están siguiendo muy de cerca la huella de Sánchez en República Dominicana y empieza a entenderse porque decía la UCO que Aldamo utilizaba la República Dominicana como lavadero de dinero y puede empezar a entenderse porque iba a los falcos constantemente sin ningún control a República Dominicana y qué negocios tenía Begoña Gómez en República Dominicana porque todo amigos es el triángulo Caracas-Madrid-República Dominicana y es que lo que tenemos que contarle hoy es brutal hasta tal punto le tenemos que contar cosas que se van a quedar ustedes con los pelos como escarpias y